¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a mi canal, a un nuevo video. Pues trayéndoles esta sección de qué atributos les recomiendo a los personajes. Pues ahora les toca fila, nota de corte. Y también aprovechando este video gente, voy a explicarles también el combo este de las dobles pinas. También les voy a dar un pequeño tutorial de cómo hacerlo, porque mucha gente no les sale. Así que a ver si con mi explicación pues le sale el combo. Si no, pues ya no sé, ya no sé. Pero bueno, atributos. Si le vas a poner sanguijuela a tu fila, nota de corte. Te recomiendo que le pongas ataque, perforación, bonus elemental, daza crítica y daño crítico. Eso sí, póngale mucho más ataque, póngale más ataque, más ataque. Todo lo que puedan, ponerle mucho ataque. Para que los cure más rápido. Creo que la sanguijuela es por el tema del ataque, ¿no? Del daño que fila, ah sí, creo que sí. Es lo que les recomiendo si le van a poner sanguijuela. Y si le van a poner primer corte, como yo lo tengo equipada. Pues póngale ataque, perforación. Y les aconsejo maxi a la precisión. Ponerle precisión, taza crítica y daño crítico. Y si la quiere hacer más daño a las variantes de luz, pues pone bonus elemental. No le viene mal. Y listo, es lo que les recomiendo de atributos a esta fila de las dos capacidades de cartel. Y si el caso raro y si le vas a ponerla en defensa, aunque no es recomendable. Pues ponle vida, defensa, resistencia, aumento de medidor, resistencia al crítico y bloqueo. Es lo que les recomiendo si la vas a poner en defensa o que no es recomendable. Obviamente no, porque esta variante es atacante. Bueno, llega el caso raro, ¿no? Ahora el tema del combo se los voy a explicar también. Y una vez. ¡No! ¿Por qué me llevo a esta? Ya ni modo. Esta revienta bien gacho a los maniquís. Pero bueno. Primero, tienen que practicar este combo básico. Obviamente no. Vamos a ver. Este combo básico. Practíquenlo. Este. Practiquen este combo básico. Y también les voy a explicar otra cosa. Este combo básico no se le puede aplicar a Big Bang. Y a esta... ¿Cómo se llama? A Double. No se puede. No les va a salir el combo. Para ellos dos tienes que hacer este combo básico. Nada más. Tienes que hacer esto. Nada más. Con esas dos variantes nada más, ¿eh? Los demás se pueden hacer. Con la patadita. Primero practiquen este combo básico. Y luego que les haya salido el combo básico este. Pues hagan esto. Ese es el segundo... La segunda fase, ¿no? Patada. Aprietenle luego, luego el movimiento especial. Tienen que ser muy rápidos. Luego, luego aprietenle el movimiento especial. Ya recuerden, ¿eh? Y si no es... Y si es Big Bang y Double, tienen que hacer esto. Sin patada, ¿eh? Luego, luego aprietenle el movimiento especial. Y listo. Les va a salir. Vamos a matar al variante. Ese sería el segundo paso del combo este. Y el tercero y último sería... Recuerden, ¿eh? Patada. Movimiento especial. Hacia la izquierda. Luego, luego... Nada más denle una vez una deslizada. Si no, les va a dar esa patada que dio, di. Por error. Tienen que darle nada más una deslizada. Nada más un toque. Una deslizada así. O antes que llegue de la deslizada. Tienen que aprietenle así el movimiento especial. Luego, luego... Apretar así. Una deslizada nada más, ¿eh? Una deslizada. Y el movimiento especial. Luego, luego. Para que no haga la patada esa. Y listo. Les va a salir. Y ahora les voy a explicar el combo completo, ¿no? Déjenme cambiar de personaje porque... No aguantan los maniquís. En serio, tienen que ser los desarrolladores que... Los maniquís sean inmortales, ¿eh? Porque si no, es un fastidio. Ahorita les voy a enseñar cómo. Ahí les va, ¿eh? Recuerden, es una deslizada, ¿eh? No... Un toque. No tienen que apretarle mucho porque si no, no les va a salir. Les va a dar la animación de la patada y eso no queremos. Nada más una... Hagan la deslizada como si hubieran sprintando, ¿no? Sprintando y aprieten el movimiento especial luego, luego. ¿Ya vieron? Y así les va a salir. Sin darle nada más. Nada más es una deslizada y movimiento especial luego, luego. ¿Ya vieron? Para la segunda... La segunda vez que le van a hacer este movimiento, ¿no? Ahí les va el combo completo. Hagan esta... Ya saben, el primer combo básico es así. Si es Big Bang y Double, ¿eh? Recuerden, sin patada. Y si es cualquier personaje, pues háganle patada. Y movimiento especial. Sí o sí. Vamos a darle. Patada, movimiento especial luego, luego. Deslizada, movimiento especial luego, luego. Y listo. No tiene nada de misterio. Recuerden que esa está hacia la izquierda. Nada más es una deslizada y movimiento especial luego, luego. Pero tiene que ser luego, luego. Antes de que llegue el personaje, ¿no? La filia al personaje. Porque si lo hacen de cerca, pues mira. Da la patada. La animación de la patada. Entonces tiene que ser luego, luego. ¿Ya vieron? Antes de que llegue. Y listo. Ya no sé qué más decirles. Ya les expliqué muy bien el combo. Y si les sale este combo. Cualquier filia se va a convertir en una descabellada. Y listo. Espero que me haya explicado muy bien, gente. Y ahora hay que mostrarles el ejemplo de las... De esta nota de corte. Cómo es de potente, ¿no? Como yo la tengo equipada. Con los atributos que les recomiendo. Pues vamos a darle. Unas... Unas seis partiditas, ¿no? No viene mal. Unas seis partiditas. Vamos a ver. Ya vieron que no hay necesidad de maxear su filia. Es que está rotillo este combo. Un dato curioso. No sé por qué los desarrolladores cambiaron este movimiento. Antes no estaba así. Antes se hacía automático. Creo que antes no salía. Pero hicieron este cambio y valió madres. Ya vieron que el combo está rotillo. Eso sí. Tengan mucho cuidado con sangría. Y con esta Valentine que tenga su capacidad de cártel. Que cambia los efectos negativos en... En cómo se llama... En... En regeneración fuerte. Vean, ¿eh? La salí izquierda. Luego, luego aprieta el movimiento especial y listo. Y listo les va a salir. Sí o sí. Ya vieron. Pero tiene que ser muy rápido, gente, ¿eh? Muy rápido. Es de rapidez esto. De muy rápido. Tiene que ser muy rápido la cosa. Adiós. Liste, ¿eh? Patada. Movimiento especial. A la izquierda. Movimiento especial. Rápido, rápido. Y listo. Rápido, rápido. Este combo es de velocidad, gente. Y díganme en los comentarios si les salió el combo ahora sí. Ya saben que los leo. Y también seguí esta sección porque me dijeron muchos que quieren qué atributos les recomiendo con esta nota de corte porque vi más comentarios de esta variante. Ya como no me importa perder la racha, pues vamos a darle con esta. Sé que con Valentine hace counter por este combo, pero no importa porque esta filia pueda anular la curación. Por unos 10 segundos creo. Pero al menos la anula. Y podemos aprovechar la oportunidad de matarla, ¿no? Ya vean, patada. Hacia la izquierda. Y apretarle luego, luego el movimiento especial y listo. Les va a salir el combo. Cabrones. Listo. Patada. Hacia la izquierda. Y movimiento especial. Nada más hacia la izquierda. Nada más es una deslizada, ¿eh? Nada más así, una deslizada. Así. No, son varias veces. Y le hacen la deslizada. Luego, luego le apretan el movimiento especial y les va a salir. Muy fácil. Muy fácilmente. Y listo. Ya vieron cómo anula. Ahí estamos. Va a relevar. Sí. Ya son predecibles los bots, ¿eh? No puedo hacer esto. Ya muéretelo. Gracias. Nada más practiquen eso, gente. Practiquen lo básico primero y luego ya practiquen la segunda fase y listo. Ya vieron. Digamos que esta nota de corte le hace un poquito de counter a las variantes que se curan por sangrado o por efectos negativos. Ya vieron. También tienes que equiparla con mucho ataque para que pueda activar la anulación de curación. Tienes que ponerla con mucho ataque. Para que se active. Ya lo vieron ustedes. Vamos a darle. ¿Qué les parece si intentamos a llegar a la racha 70, eh? Ya para finalizar esta pelea premiada. Y listo, gente. Díganme en los comentarios qué les parece este tipo de sección, ¿no? ¿Desencanto o no? Pero bueno, vamos a ver. ¿Listo? Hay que esperar a que le haga el efecto del sangrado ya que se muera de uno. Esto ya relevó, no importa. Al menos ya la tiene ella. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué loca! Tengo que relevar ahorita. Vamos a poner los sangrados y relevamos. Si no me mata, eh. Adiós. Listo. Dale. ¡Fuera, hala! Vamos a darle. Miren, y listo, y listo, gente. Y listo, tiene mucho ataque. Ya vieron, mis recomendaciones son ciertas. Ya vieron cómo revienta en rachas altas esta variante. Háganme caso, gente, y equípenla. Como les digo, si le pones con sanguijuela o con primer corte. Es fácil. Eso sí, si quieres hacer más daño a las variantes de luz, pues póngale bonus elemental y listo. No tiene gran misterio. Pero sinceramente, en mi opinión, si practicas este combo, no hay necesidad de ponerle mucho ataque o eso. Porque el sangrado hace su trabajo, porque el sangrado hace su trabajo muy fácilmente. Pero si por las dudas quieres ponerle así como les digo, pues adelante. Tienen todo su derecho a equiparla como ustedes quieran. Yo nada más les estoy guiando, ¿no? Bueno, digamos. Ah, ya ustedes si quieren hacerme caso, ¿eh? Acuérdense que esto es tema de peleas premiadas. Ya que en brechas es diferente. Así que vamos a darle. Yo siempre lo de atributos y eso que les recomiendo es tema de peleas premiadas, ¿eh? No en brechas. En brechas no las juego. Por eso no les digo. Yo no juego brechas. Ahorita no. Estoy practicando. Estoy formando mi defensa primero. Antes de ya darle en serio a las brechas, perdón. A las brechas. Eso sí, este video lo van a ver el sábado, ¿eh? Posiblemente. No sé qué día es hoy. Ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. Pero me van a preguntar. Entonces, Miguel, ¿qué lustre tú le pondrías sí o sí a esta filia? ¿Cómo se les dice la palabra? ¿Qué perro está Dross? En mi sincera opinión les digo que le pongan primer corte. Es muy recomendable ponerle primer corte. Pero en mi opinión, ya saben que es mi opinión. Yo le pondría primer corte, sí o sí. No por el combo. Es de que la variante hace sangrado fuerte y si le pones primer corte, luego, luego se lo cambias a uno permanentemente. Por eso les digo que le pongan primer corte a esta variante. Pero si ustedes le quieren poner sanguijuela, pues adelante. Tienen todo su derecho, ya lo saben. Pero bueno, voy a ver qué día es hoy. Hoy es viernes. Ah, órale. Hoy es viernes. Pues vamos a darles las últimas dos partidas. Perdón, gente, por si me trabo mucho. Es de que no estoy acostumbrado a dar explicaciones. No estoy acostumbrado. Ya saben que soy una persona que no habla mucho. Soy una persona que no habla mucho. Soy una persona de pocas palabras. Vamos a darle. Ya vieron cómo anulamos la curación. Y también les recomiendo practicar la evasión de esta filia, de cualquier filia. No le des espinas, si no me enojo. Ahí estamos. Va a revivir, pero no me importa. Adiós. Nice. Ush. Me cubrí, qué baboso. Listo. Vamos a matarla porque esta es una molestia. Y ya vamos a finalizar esto. Mames, se nota mucho que es de papel, eh. De por sí, el personaje de Penguil es un personaje que tiene muy poca defensa. Pero de ataque es bestial. Eso sí. Ahí estamos. Nice. Pues, última partida, gente. Y nos vamos. Y listo. Ya saben que al final les digo. De nuevo, les repito las recomendaciones. Para que les quede un poquito claro. Bueno, no poquito. Que les quede claro. Ya saben que yo me explico de la caca. Y por eso, por eso también les digo eso. Pues, ya saben. Ah, hombre. Espero que les haya quedado claro, gente. En serio, eh. Porque yo no me sé explicar bien. Me da igual que no esté equipada, eh. Me da igual. Tengo la confianza de que les gano con fila nada más. Vamos a darle. Miguel humilde, eh. Ojo. No es de que sea humilde, gente. Es de que son hechos. ¿Ya vieron? Fácil. También si dominas este de que los agarres sprintando, pues... Más fácil el juego se vuelve. ¿Ya vieron? Ahí estamos. Y listo, gente. Ya ya tengo la confianza del mundo. Que les puedo ganar. Muy fácilmente. Listo. Ahí estamos. Ya vieron que el personaje es muy... Muy poderoso, eh. En serio, es muy poderoso. Pues, listo, gente. Ya no sé qué más decir de esta variante. Ya les expliqué muy bien. Pues... Cómo equiparla de atributos. Ya saben, les voy a volver a repetir todo. Para que vean. Que no soy gacho. Si le vas a poner sanguijuela. Ponle mucho ataque. Perforación. Bonus elemental. Taza crítica. Y daño crítico. Y si no le quieres poner bonus elemental. Pues adelante. No hay problema. Y si le vas a poner primer corte. Pues ponle ataque. Perforación. Precisión. Y si le quieres hacer daño a los personajes de luz. Pues... Pone bonus elemental. Taza crítica. Y daño crítico. Y listo. Y no voy a repetir lo del movimiento. Del combo este. Eso sí. Ya repásenlo mucho ustedes. Retroceran el video. A ver si me hacen... A ver si... Cómo se les dice la palabra. A ver si me... Me entendieron bien. Y espero que les haya gustado este video. Si es así. Pues dejen su like. Y suscríbanse al canal. Si les gusta mi contenido. Y aquí les voy a dejar los personajes que yo tengo. Las variantes. Para que vean... Si quieren... Otra tercera parte de qué atributo les recomiendo. O sea aquí les enseño mis variantes que tengo. Ya que algunos me dijeron que rompe mandíbulas y eso. Ya que no la tengo. Así que no puedo explicarlo. Bien no. Aquí les dejo todas las variantes que yo tengo. Para que me digan qué... Qué personaje sigue para el siguiente video. Ya vieron. Todo lo que tengo. Si quieren pausar el video. Y listo. Nada más las variantes de diamante cuentan. Porque las demás no las tengo maxeadas. Pues es todo lo que tengo que decir gente. Ah eso sí. Ya les dije a las personas raras. Que si la quieren poner en defensa. Pues póngale vida, defensa, resistencia, aumento de medidor, resistencia al crítico, bloqueo. Y listo. Pues. Nos vemos gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!